Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, este vídeo va a ser un mini wrap up, mini book haul Como ya habréis visto, os habré subido ya un wrap up del mes de junio Uy, del mes de junio, del mes de mayo Que os lo subí a mediados de mes, pensando que iba a terminar más libros Pero solo he terminado dos Y bueno, también os subí el book haul del mes de mayo Pensando que no iba a tener más libros, pero me he hecho con dos más Entonces, como para hacerlo por separado se me quedaba muy corto Pues he decidido juntarlo y así ya finiquito el mes de mayo No lo ando dejando pendiente para los vídeos del mes que viene y demás Por una parte, me terminé La isla de las mariposas de Corina Boman La verdad es que es un libro que nos está ambientado en dos partes Por una parte nos cuenta una historia de la antigüedad de 1800 A ver si la encuentro A ver, un inicio del capítulo De 1887 y por otra parte uno actual de 2008 Ya que la protagonista de la historia principal, de la historia actual Va averiguando cosas sobre su familia Y la historia antigua nos las va contando sobre su familia Es un libro que lo que es la historia actual de 2008 Me ha encantado, me ha parecido sublime Investigación, secretos de familia, ver lo que ha ocurrido Pero la parte antigua, la parte histórica de 1880 Pues no me ha gustado No me ha aportado nada nuevo De hecho, se puede saltar perfectamente y no pasa nada No te entiendes nada de la historia Quizás tendría que haberlo redactado, escrito de otra manera Pero bueno, es un libro que está entretenido De hecho, creo que le he dado 3 estrellas de 5 Porque la historia me ha encantado Pero me ha sobrado muchísimas páginas Es un libro de... ¿Cuántas páginas tendrá? A ver, que os lo enseño De 494 páginas Y creo que se habría quedado de sobra en unas 300 Porque tiene mucha paja Pero bueno, si os gusta la histórica Este puede que os guste Y otro libro que me he terminado Ha sido una primera parte Trono de Cristal, de Sara J. Mas Inicio de una trilogía Que es un señor tocho De casi 500 páginas Me ha encantado Aquí vemos la historia de una asesina Justo la de la portada Y así llame a ver Porque nunca me acuerdo del nombre Celaena Sardocia Nos cuenta eso La historia de esta asesina Que tendrá que participar en una competición Ni ganarla Para poder conseguir su libertad Ya que ha estado en una prisión De trabajos forzados Y a la vez Como tiene que participar en esta competición Empiezan a morir asesinados Muchos de los que están participando En la competición Es un libro que me ha encantado A ver si me puedo hacer con la segunda parte Ya para poder leerla Porque lo estoy deseando Y me han contado Si os gusta la fantasía Con a la vez Tipo asesinatos y thriller Este es vuestro libro Y bueno Con esto son los otros dos Que he leído en el mes de mayo Y os voy a enseñar Con los dos últimos Que me he hecho Bueno Creo que me vais conociendo Me encanta todo lo que es Tipo escape room Averiguar cosas y demás Pues me he hecho Con crímenes ilustrados De Modesto García Con ilustraciones de Javi Castro Dice Suicidio o asesinato Resuelve este Otros once casos Examinando la escena del crimen Bueno Os voy a enseñar un ejemplo A ver Mira esta por ejemplo Es la escena del crimen Y tienes que averiguarlo Te va dando pistas Y me ha encantado Y luego En manga Como me encanta Junjiito Pues me he hecho Con Tommy Que es este señor Tocho De 744 páginas Este antes Lo tenían dividido En dos tomos Uno y dos Pero decidieron Unirlo Además Bueno El precio Queda parecido Pero Como veis Es un señor Tocho Y bueno Junjiito Me encanta Estoy haciéndome Poco a poco Con toda su colección Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis